Cuando la noche pasea, más allá de mi pretil Yo puedo ver para afuera, sin que me dejas a mi Yo puedo ver la piel, yo puedo ver tu ropa, yo puedo ver tu ropa, yo puedo adivinar La luz del amor, que tiene el aire a tu alrededor Yo tengo un vicio barato, y antes que nada, legal Gozo del animato, que me da la oscuridad Y no voy a interferir con tu respiración, no voy a entrar en tu corazón No te quiero tocar, no te quiero querer, yo te diré lo que quiero ser Tu va a ser, 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 tu va a